¡Suscríbete al canal! Estos días trabajándolo con muchas cosas, con poesías de la paz, con una historia maravillosa de una niña que se llama Marana, que ella es grande, un libro maravilloso y estupendo, hemos hecho dibujitos, hemos recitado poesías, algunos han bailado, han cantado. En fin, yo lo que os quiero decir es que la paz la llevamos a nuestros corazones, que si nosotros no la llevamos, pues difícilmente se puede llevar a cabo, ¿vale? Así que hay que portarse bien y no pelearse, ¿vale? ¡Nunca! Y si nos peleamos después, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón, darnos abracitos, darnos muchos besos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, yo os quiero decir que los protagonistas sois vosotros, no soy yo, ¿vale? Sois vosotros y los maestros que os han ayudado, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar lo primero con los verdaderos protagonistas, como digo que sois vosotros. Bueno, así que, ¿sabéis por qué se celebra hoy el Día de la Paz y no mañana, ni pasado? ¿No sabéis por qué? Bueno, pues va a haber un niño que se llama Víctor, que está en sexto, que es de los mayores, y nos va a contar por qué hoy precisamente se celebra el Día de la Paz. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Sí! Pues un fuerte aplauso para Víctor. El Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra el día 30 de enero, pero si queremos hablar del Día Mundial de la Paz, nos tenemos que ir al 21 de septiembre. El DENI, como así se denomina el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, se lleva celebrando desde el 30 de enero de 1964. Pero en aquel entonces, esta festividad solo se celebraba en España. El Día de la Paz se repartió a lo largo y ancho del mundo. En otros países, se celebra hasta el 30 de marzo. Esta festividad fue ideada por el mallorquín Lorenz Vidal, en el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, un pacifista indio que quería que la India se separase del Reino Unido. En aquel entonces, era un rato británico, pero de forma muy diferente, sin violencia. Lorenz pretendía un día para educar a los alumnos y alumnas de que se puede convivir sin violencia. ¡Un aplauso! ¡Te lo ha hecho muy bien! ¡Muy bien, Víctor! Lorenz me la vivía muy feliz en un pueblo muy lejos. ¡Le gustaba mucho ir al cole para estudiar! ¡Uy, ayer, a los alumnos los demás, que no era la cara a ir al cole! ¡Oy, ayer! ¡Muy bien, soy de un alcalde, que no era la mala! ¡Muy bien, un alcalde, que no era la cara a ir al cole! ¡Muy bien, una ciencia es una buena! ¡Estába a un nacimiento le daño, pero me dijo la color! Voliana empezó a contar su historia por todo el mundo ¡Quién, vaya bien! Bueno, te dieron el premio, la paz de la paz. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Los niños y niñas desde cero vamos a realizar una poesía de gloria fuerte. Espero que os guste. Un gran aplauso. Si todos los políticos se hicieran pacifistas vendría la paz. Que no vuelva a haber otra venda, pero si la hubiera que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener buena, pero si la hubiera no. No tener ninguna. Mi partido es la paz. Yo soy su líder. No pido voto, pido voto para los descanso que todavía hay mucho. ¡Gloria fuerte! Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Te digo claro, claro. No es nada raro, raro. Así se puede, amor. Un mundo enano, enano. Estamos mano a mano. Solo hace falta el amor. Se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. ¡Bajo el mismo sol! ¡Dame, dámelo! ¡Bajo el mismo sol! ¡Bajo el mismo sol! Y que vengan ríos de montar a todos los pueblos de la tierra, que no nos podemos olvidar, que el amor puro libera y la mentira envenena, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate, pégate un poco más, que llaman los amores, que el tiempo se nos amudea. Pégate un poco más y mueve esas caderas, pa' mí pe's a cosa buenas que a mí me ponen mal. ¡Bajo el mismo sol! Traigo el suelo para mi pelo. ¡Bajo el mismo sol! ¡Bajo el mismo sol! ¡Bajo el mismo sol! ¡Bajo el mismo sol! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, vivir sin miedo a la libertad ¿Por qué no dar la mano a ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos? Estar unidos, vivir sin miedo a la libertad ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? Hay que llenar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida A-A-A-Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Bajo la sombra gris de otra montaña Bebiendo sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la rabia Tu enemigo Que viene a tu país a profanar Que pisa una ciudad sin tu permiso Que sacara tus cosas de la calle Tu enemigo Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera una canción No me preguntes para qué venir Pregúntate mejor cómo al llegar Puede que seas el hijo de algún hijo De un esclavo Ven y háblale de verte a tu enemigo Ven y háblale de verte a tu enemigo Culpable del amor Culpable del amor, trabajo y tierra Culpable del amor, trabajo y tierra Culpable de vivir en el camino por tu guerra Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera una canción Una canción No, 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 no Una canción Una canción Una canción Una canción Un aplauso fuerte para Laura, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!